Bueno, Maite, yo me voy a ir a comprar. Venga, sí. Así falta. Jamón de John, yogures y leche. Llegate al líder, anda. Al líder pasó. ¿Por qué? Porque voy al líder por leche y al final me traigo una motosierra, una depiladora láser y una fotocopiadora. Uy, hoy estoy pletórico. Hoy haría cualquier cosa por ti. Paco, baja la basura. No, no, estoy hablando de que, vamos, que iría el fin del mundo, si hace falta, por ti hoy. Baja la basura. Bueno, vamos, que te bajo la luna, si hace falta. La basura. Maite, hoy me voy a declarar y te voy a decir una cosa que nunca te he dicho. ¿El qué? Que cuando empezamos a conocernos me caí a un taco de mal. Cariño, ¿y ahora que me conoces, qué? Ahora peor todavía. Maite, Maite. ¿Qué? ¿Te voy a hacer tres preguntas? Por el culo no. Bueno, dos preguntas. Tampoco. Bueno, una pregunta. Paco, que me duele la cabeza. Maite. Dime, Paco. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Pues ni lo sé, ni me importa. Estoy muerto hoy, estoy muerto. Allá la comida de empresa me dejó hecho cuervos, ¿eh? Paco, normal. Paco, llegaste a las cinco de la mañana y de aquella manera. Paco, hay que ver cómo cambian los tiempos, ¿eh? La edad, ¿eh? Me acuerdo yo que antes me pegaba tres días de fiesta y en un día me recuperaba. Y ahora me pego un día de fiesta y necesito tres para recuperarme. Hay que ver qué rápido han echado al vecino de Masterchef, ¿eh? Joder, a durar menos que una pompa de mixto. ¿Y eso? ¿Tú sabes qué es lo que habrá pasado? Sí, yo me lo han contado. Que resulta que le dijo el chef en el primer programa que antes de coser el pulpo le tenía que pegar una paliza. Bueno, ¿y cuál era el problema? El problema era que era el pulpo. A ver, lo ha mandado al hospital, herido puta. ¿Qué? Dime. Muchón, Kiki. Que va, Paco, no me apetece. Joder, Maite, no me apetece, me duele la cabeza. Coño, se molamos tan poco que va a desaparecer la cuenca del mapa y no me voy a ni entrar, ¿eh?